Hay que matarnos a todos, mamá, que no queden ni un postelo Hay que matarnos a todos, mamá, que no queden ni un postelo En el barrio de la boca vive todo boliviano Que cagan en la vereda y se limpian con la mano Los abogados de la araña se van a poner en pedo Y se van de vacaciones a la playa de la fe Hay que matarnos a todos, mamá, que no queden ni un postelo Hay que matarnos a todos, mamá, que no queden ni un postelo En el barrio de la boca vive todo boliviano Que cagan en la vereda y se limpian con la mano